hola qué tal amigos bienvenido a otro vídeo más aquí a su canal chui automóvil bueno pues hoy día vamos a estar trabajando una toyota highlander vamos a estar ya que parece ser que hay un valero malo pero no sabemos qué lado es el valero malo así que esta vez vamos a diagnosticar juntos cuál es el problema o saber exactamente cuál valero es el malo ya que a veces escuchas tú el ruido de un lado y piensas que es del lado que está pero no es atrás o me ha tocado en varias ocasiones que me han dicho miren es un valero malo enfrente lo escucho y no se enfrentes atrás pero hoy con la ayuda de este aparatito como para los doctores señores bueno que de hecho soy doctor de carros lo que vamos a estar haciendo con este aparatito es que vamos a escuchar que valero está malo con esta cosita que está aquí y bueno pues esta cosa aumenta el sonido o el ruido hay preme creo que estoy hablando hasta más recio aumenta el sonido o el ruido señores qué puede llegar más como te les diré un pequeño sonidito que el haga o puedes escuchar realmente cuál valero está escuchándose bien y cuál valero ya por dentro ya está sin grasa dañado no sé pero este aparatito nos va a servir así que señores sin hacer largar mucho el vídeo nos vamos a chequear este carro y cómo lo vamos a hacer a bueno pues vamos a hacer lo siguiente de hecho usted puede subir el carro yo aquí ya lo tengo listo señores pero yo sé que muchos no tenemos el if así que lo puede levantar con el gato dos torretas para más seguridad y lo que vamos a estar haciendo con este aparatito lo vamos a estar poniendo aquí en esta parte de aquí no sé si se alcanza a ver o aquí en esta parte lo vamos a estar haciendo con las dos partes puede ser que alguien le de vueltas a la llanta haciendo esto pero yo lo que hago es que lo prendo y lo dejo a que siga girando como esa atracción delantera entonces eso es lo que si fuese tracción trasera no soy en no se va a poder pero esta es atracción delantera así que yo lo voy a aprender y voy a revisar uno de los bueno va a revisar los dos lados cuál de los dos ruidos yo sé que no se va a escuchar al menos que yo le ponga en la cámara algo pero no creo pero vamos a ver a ver cómo lo puedo hacer para que el sonido escuchen cuál es normal y cuál es el dañado así que déjenme la prendo y hacemos lo siguiente bueno señores ya tengo listo prendido el carro yo ya tengo mis orejeras por aquí listas y queriéndolo testear así que lo que voy a hacer es esto miren voy a poner en esta cosa aquí a este al parecer el valero se escucha bien no sé si yo le pongo tal vez los las orejeras a estas a la cámara no creo que lo alcance a ver voy a voy a ponérselos aquí voy a tratar no nos queremos permítanme creo que por aquí tiene el micrófono y vamos a hacerlo así espero y se escuche porque aumenta bastante el ruido a ver me voy a callar ok ese valero se escucha bien a la experiencia que yo tengo el valero se escucha muy bien sigámoslo para el otro vamos a ver este otro valero no sé como les digo se escucha en la cámara voy a callarme bueno pues este valero no lo he checado aún pero se escucha casi sin las orejeras pero para poder comprobar voy a ponerlo yo este se oye como una desgranadora de maíz señores si este este valero va a ser el malo yo sé que estoy gritando pero es por lo mismo wow se escucha como el no es suave como el otro lado así que vamos a a proceder a cambiar este es el defectuoso señores así que ay déjenme quito esto porque estoy gritando así que señores este aparatito no cuesta más que 5 dólares aquí en estados unidos en una tienda que se llama harbor phrase déjenme por aquí si tengo la por acá tengo la este es el estuche de hecho hoy lo compré si ustedes gustan buscarlo se llama así es un este leocopio parece ser que se llama así en español señores así que bueno ahí está este es donde viene y como les digo me costó como 5 dólares 6 dólares y te saca de varios problemas porque muchas de las veces también quieres un sonido que tú tengas por ahí y no sabes dónde es también me ha tocado con los ball joints así que es ese ese aparatito lo puedo ocupar yo en varias maneras señores así que no es solo solo partes como las que estoy chequeando sino que también en rótulas ball joints algún ruido donde tú sientas que es muy pequeño muchas de las veces yo a veces le digo a la persona a ver tuércele porque me dicen no este se escucha un ruido al torcer la llanta así que nada que no se que ok bueno yo solamente este video es para darles este pequeño tip y yo voy a estar cambiando el valero si ustedes han visto como cambia un valero los invito señores si no saben como cambiar un valero bueno los invito a este su canal revisar los videos de abajo y yo ahí explico como quitar un valero con los que este va a ser de prensa señores no es viene no viene la masa completa de esta toyota viene solamente el valero tengo que quitar ustedes saben disco llanta bueno bastantes cosas pero esta es la manera que yo chequeo para estar bien seguros que lado es el problema de un valero malo así que señores espero les haya servido no olviden suscribirse para más detalles o más tips como este muchísimas gracias a todos los que están suscritos la verdad me hacen un gran favor y me motivan a seguir subiendo videos así que señores sin nada más que hablar ni que agregar los invito a mi otro canal que es de pesca pesca la ranita voy a usar el mismo lema que uso en el canal en este que es ser humilde y sencillo que todos vamos para donde mismo no nos llevamos nada señores así que si usted le va bien no haga menos al que está abajo señores porque todo sube al subir créanme baja y lo he comprobado porque a veces yo estaba muy arriba y he caído bastante hasta abajo así que señores bendiciones para todos nos vemos en la próxima si Dios quiere gracias